entonces digamos esta esta fue la que yo esperé hoy si yo siento que me ha ido bien de pronto con el tema del mapeo yo siento que eso me ha ido bien porque yo mapeo y después miro la que tú envías ok entonces yo me he sentido bien con eso si el problema es en la entrada digamos esta porque no me ha era por eso que no le había dado aceptar eso ahora sí listo entonces digamos yo lo que hice fue lo mape de esa manera y cuando el precio digamos cuando el precio ya estaba por acá lo voy a borrar acá este pedacito entonces digamos mi confirmación era que el precio me rompiera este 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 pues este último impulso para programar la entrada y yo marqué yo marqué este este rango y la programé acá prácticamente al 50% pues por lo general yo la dejo un poquito más avanzada en este caso fue demasiado pero bueno ok pero digamos en un minuto en un minuto si graves pues esta se dio pero a mí me gustaría de pronto entender cómo es que tú lo haces o cómo o si sigo así o ok pues digamos 20 un minuto 20 un minuto lo miramos ya sabes por qué estábamos buscando ventas cierto o sea digamos que ese contexto lo entiendes sí pues estábamos en una zona premium sí de pronto yo esperaba tal vez que el precio fuera un poco más arriba pero pues finalmente dio todo este momentum de acá y pues yo esperaba entonces era que me rompiera pues para no para que no me pasara lo que normalmente me ha pasado que es que como que me voy a stop loss pues muy rápido entonces yo dije bueno que me de momentum y entonces ya ya ahí le puedo empezar a buscar de pronto entradas o rangos ok bueno una una entrada por qué entraste exactamente acá lo que te digo casi siempre lo dejo un poquito avanzado que avance un poquito no soy como tan exacto con esto ok porque también también estaba mirando que en algún caso había llegado el precio hasta estas mechas en 5 minutos eran como estas mechas de acá ajá entonces bueno creo que acá no me quedó marcado pero creo que esa fue una de las razones ok creo que en el perfecto si esa fue una de las razones porque en el en el ctrader si pues marqué también un pequeño fibonacci ahí para que me diera el 50% y medio como ahí después lo arreglé fue con números ok vale esto eso que te va a decir van a ser mostrar ahora te va a ayudar mucho ya que me dices que dejas avanzar pero entonces para que le encuentres más razonamiento que tengo su criterio que tenga más confianza cierto y va a ser como como un una entrada de la de la entrada la entrada de la confirmación de la confirmación la confirmación de la confirmación que por ejemplo aquí teníamos un post en un minuto luego hace el precio un test al 50% del impulso y nuevamente nos genera un nuevo impulso y aquí pues tenemos nuestro rango en teoría iría más o menos como acá acá y ese rango tú lo puedes partir en dos y la típica entrada es entrar al 50% y irse o a la base pero también está la forma en la que tú puedes esperar un poquito más el detalle entonces por favor ponlo en gráfico de líneas cambiémonos a líneas ah bueno las líneas también intento usarlas entonces cuál es la 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 entrada que yo normalmente recomiendo hacer bueno eso es lo que voy a hablar como tal en el bootcamp para ayudarles un poquito más cuando tú tienes un rango que es un máximo y mínimo un ejemplo tú prácticamente eso es un fractal entonces lo típico es que esperamos que el precio retroceda para luego entrarle si entonces uno le entra dentro del rango en algún blog en algún imbalance en cualquier parte del rango tratamos de entrar para tomar una venta cierto pero en ocasiones puede pasar que el precio no se lanza una mecha además de saque y ahí sí haga la caída que tiene que hacer como que lance la mecha y ahí sí entonces queda uno como que uy hay que entonces yo quiero que miremos el detalle de esta acción del precio que está pasando acá en un minuto aplica para todas las temporalidades listo y aquí refrescaremos un poquito el bootcamp el bootcamp yo hablaba de unos tipos de rangos unos que un tipo de rango son estas uy perdón ese dibujo tan horrible un tipo de rango es una vela como por este estilo que es como una doji algo así como si lo voy a ponerlo o menos así te acuerdas diseñador listo si otro tipo de rango son las mechas entrelazadas que están como esto y esto y ya los demás rangos pues lo típico que ya conoces entonces sí señor la idea de un rango o un fractal por ejemplo de acá a acá siempre vamos a trabajar en base un fractal el que tú tenías principal es la base porque me imagino que estás usando el de 15 minutos o el de h1 no sé cuál fractal principal usaste hoy creo que hoy fue tal vez el de que el de h1 ok bueno así que no es el de 15 ese es el de 15 ah ok ah bueno ok 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 listo entonces todo todo impulso requiere un retroceso o sea digamos que la la mecánica del precio es hacer impulso retroceso impulso retroceso sí y cuando cambia pues lo mismo impulso retroceso impulso retroceso esa es la mecánica del del precio ahora con esto que vamos a hablar hoy vamos a mirar el detalle de cada impulso y el detalle de cada retroceso y nos vamos a dar cuenta en qué momento es que realmente surge el giro si por ejemplo vamos que tú estás tomando una continuación que esto en teoría sería una continuación porque la primera entrada hubiera sido como por acá sí pero ya la segunda sería esta continuación entonces cómo puedo yo entrar en una continuación un poco más confiado es básicamente defines tu rango tu fractal sabes que aquí como en m15 también tienes un rango entre el 50% tienes premium tienes discount sí entonces si tú tienes un fractal bajista en m1 quieres tomar una continuación lo ideal es tomarlo del 50% para arriba sí ok pero cómo lo vamos a tomar vamos a observar ahora sí en detalle ponlo en velas por favor cómo fue que el precio cayó y cómo fue que el precio subió y vamos a acercar esta acción del precio por acércala un poco más lo acercó más con la lupa tal vez sí pero entonces solamente es acceso ahí así ajá perfecto y si quieres recógelo un poquito como para que no sea tan expandido tan tan ancho sino más bien delgadita las velas a ver cógelo un poco eso ahí perfecto listo entonces vas a darle acá en el ojo para ocultar todos los dibujos ahorita los ponemos otra vez listo vamos a ver esto simple 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 limpio para que tú lo entiendas listo cuando el precio empieza a caer yo creo que tú observes esta vela de acá sí esto es lo que también llamamos un rango no entonces en otras palabras aquí ellos compraron para luego vender sí esto es un rango aquí hubo muchas transacciones en compra y venta pero por sobre todo las ventas y fueron tan fuertes las ventas que causaron que el precio quebrara sí y ahí venía nuestra primera confirmación hombre el precio ya quebró a la baja entonces es muy probable que vamos a tomar o a considerar las ventas donde uno esencialmente está esperando este rango todo este área de rango pero también dentro del rango hay estas zonas esto puede ser un bloque pero específicamente es un rango donde compraron para vender esa es la dinámica ¿por qué? porque si esto lo viéramos en segundos tú te vas a dar cuenta que sería un rango ¿sí? un ranguito exacto una acumulación perfecto entonces aquí hubo algo muy interesante hubo un momento ¿sí? y luego de que el precio cae nosotros tenemos que definir y sobre todo cuando tú estás escalpeando o estés haciendo cualquier tipo de trading tú tienes que saber desde dónde sale el precio y dónde se puede frenar entonces siempre es bueno como mirar qué obstáculos qué áreas me pueden generar rechazos que no sé si te ha pasado que tú vas en un buen trade y de repente el precio se te devuelve todo y tú como que pero es que venía cayendo súper bien si nosotros nos pusiéramos a ver eso a la izquierda normalmente siempre hay rangos también que causaron un movimiento digamos alcista entonces el precio viene cayendo cayendo y de repente se estrella con esta área acá y se vuelve y no queda loco ¿por qué se devolvió si venía cayendo? bueno aunque nosotros estamos y yo siempre digo vamos a enfocarnos en el precio más reciente también es importante entender que en el pasado quedan cosas por mitigar que generarían una reacción ahora ¿esa reacción causaría que el precio se estirara para arriba con fuerza? no pero sí un cierto rechazo entonces por eso digamos si tú estás escalpeando y tienes un buen recorrido es bueno tomar profits o asegurar algo en el bolsillo y ponerse en breakeven ¿sí? ahí es cuando tú dices digamos que recoger tomar parciales o cerrar una parte tomar parciales es muy muy sencillo si tú estás operando desde el ¿tú operas desde la tablet o desde el computador? desde el computador normalmente ok cuando tú tienes como que analizo la tablet y opero ok cuando tú tienes una orden en el computador ¿sí? normalmente te sale como una linecita así ¿no? la orden como algo así como es ¿sí? entonces sí señor tú le das doble clic a eso y le das te sale como si fueras ejecutar otra orden hay una opcióncita como por acá más o menos ahí la buscarás que dice modificar orden o cerrar orden algo así entonces antes de o sea aquí te va a salir la opción de cerrar entonces como pones ahí modificar o si te sale solamente acá la opción del lotaje digamos que tienes un lotaje un lote ¿sí? entonces en la parte donde está el lotaje tú lo que haces es si tú quieres cerrar el 80% del trade tú pones 0.8 o sea cambias el número del lote y luego acá le das cerrar y el sistema te va a cerrar 0.8 lotes y te quedaría 0.20 corriendo eso a eso me refiero yo con cierres parciales como quien dice se estiró todo esto toma una porción de ese trade y ponte break even y deja correrlo tú si quieres ¿sí? ah bueno ok entonces mira toda esta caída como la hizo vamos a verlo paso a paso aquí también vemos mechitas entrelazadas mechas entrelazadas vamos a observar el detalle ¿ves? entonces prácticamente si yo lo dibujo en línea el precio hizo esta caída así boom y luego hizo esto y esto y luego esto ¿vale? entonces sí señor si lo vemos de esta forma ¿por qué el precio llegó hasta acá y reaccionó? como reaccionó si miramos hacia la izquierda había esto tal vez por esto este venta para compra esa zona de ahí que fue el bloque que el imbalance bueno algo ahí que ya vemos que es está generando una reacción posiblemente si tú le trazas una línea acá una línea pues una línea horizontal por favor después exacto ah es que volvió todo pero lo puedo borrar todo no hay problema ah bueno dale dale entonces listo ya listo entonces listo perfecto mira mira dónde se estrella el precio acerca esto por favor mira que justo acá había este rango que es de esta es como un doji mechas entrelazadas mechas entrelazadas mechas entrelazadas marca ajusta mejor esta línea acá y pon otra acá debajo hago esto eso también puede ser y tíralo hacia la derecha para mirar la reacción como tal que tuvo el precio exacto muy bien mira dónde reaccionó sí ahora vamos a saber si va a reaccionar acá o si va a reaccionar al bloque o si va a reaccionar a la mecha no sabemos sí y al cabo que pues realmente no nos interesa sino entender en qué momento se nos puede girar entonces alejar un poquito vamos otra vez a verlo como estaba acá está a la derecha por favor acercame un poquito entonces la dinámica si así está bien la dinámica de una tendencia bajista es que digamos los altos sean protegidos o sea si hay una mecha el punto más alto debe ser protegido por el siguiente alto sí como que cada cada vez que se forma un alto más bajo una tendencia bajista ese está encargado a proteger a sus familiares cuando eso falla es cuando vemos que vienen los cambios de estructura sí entonces fíjate que cuando el precio cae acá hizo una compra para luego una venta si te das cuenta ahora el cierre acá no fue con cuerpo mira esto es una compra para luego una venta acá eso fue solo una mecha no cerró con cuerpo pero la dinámica era que el precio hiciera esto esto y siguiera sí o no ok sí claro pero falla en hacer eso y cómo sabemos que falla cuando empieza a quebrar de nuevo hasta arriba ¿listo? entonces ahí podemos notar que el impulso cumplió su trabajo fue quebrar y ahora tuvimos un retroceso que fue el encargado de hacer su pullback llegó hasta donde tenía que llegar que era lo que ellos querían quizás llegó fue al open del rango que teníamos acá y hay tu reacción ¿listo? ahora ok el precio empezó a ser disculpa alguna preguntilla que pena mi máster tranquilo esto esto en algún punto tendría ay esto en algún punto tendría alguna importancia o sea esto o sea esto que ya está antes de que se hizo todo el movimiento es importante porque es un rango si es que yo yo tenía como la idea de que después de que ya hacía este movimiento esto de acá ya casi después de que se generó esto ya como que no importaba no pasaba nada allí no claro porque prácticamente esto fue un retroceso previo a una expansión o sea algo ocurrió acá que generó este efecto causa efecto ¿sí? ¿qué hay ahí? está el rango que es lo que estamos definiendo acá adicionalmente tienes un mega imbalance grandísimo que va de acá ¿sí o no? entonces tienes muchas razones para que el precio vuelva hasta ahí y reaccione ah bueno entonces ¿cómo son ¿cómo pudiste haber tomado este trade? bueno normalmente uno lo quiere que suba y básicamente el patrón va a ser este mira confirmación como lo hizo acá va a subir y digamos que sube correctivo y en el momento que te quiebre tú puedes entrar acá eso es lo que te voy a enseñar para que lo veas como entré yo el día de hoy ¿listo? lo estamos simplemente observando entonces en este caso los vendedores lanzaron el precio está por acá luego tuvimos este vendedor que no fue capaz de proteger el alto y el precio subió de nuevo ¿sí? y se estrelló con este rango enorme y podemos ver que aquí aparece otra vela tipo doji ¿no? eso fue una venta o sea venta para compra o sea fue otro rango ¿sí? entonces en otras palabras si nosotros lo vemos de esta forma el precio está batallando entre esta área esta área que reaccionó con zonas de reacción y ahora si vemos un pequeño movimiento más cercano tienes esto que te puede generar reacción alcista ¿sí? porque fíjate lo que pasa este rango esta venta para luego compra generó que cuando el precio volviera ahí otra vez reacción al alza ahora no fue muy exitosa porque no fue capaz tampoco de romper estructura y cuando tenemos esto esto que es de cuenta que el precio hizo esto ¿sí? la idea es que esto rompa el alto pero fíjate que cuando reacciona ¿qué pasa? no rompe otra vez se detiene allí exacto entonces ¿qué quiere decir? que si tú compraste acá por ejemplo que yo no compraría así tan rápido yo ojo que el precio se desarrolle si el precio se niega se niega se niega se niega tienes que ser consciente de que en algún momento dado ya esto se va a devolver y te va a limpiar un mínimo débil ¿sí? entonces ¿qué tuvimos acá y cómo fue la entrada? bueno fueron varias las que pudo haber dado y vamos a mirarlas en detalle vamos a subir un poquitico el gráfico por favor un poquito vamos a correr un poco hacia la derecha ahí bien perfecto entonces vemos que cuando el precio sube forma rangos si te das cuenta fíjate que va generando de cierta manera rangos que van protegiendo estos bajos si cuando llega acá el precio expande bla 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 hace esto y va formando rangos expande vuelve y baja me forma otro rango acá expande pero cada vez que me forma rango estoy viendo que me está protegiendo esos altos de aquí para atrás el precio me está protegiendo los bajos pero no está logrando quebrar estructura entonces algo anda raro ahí y aparte pues ya tenemos el mega quiebre que ya teníamos con el momentum bajista es muy probable que se presentaran unas unas ventas muy interesantes si ahora cuando el precio empieza a quebrar los rangos más recientes porque si tú lo pones en línea en su momento vamos a ver esto para que lo veas un tanto ruido con las líneas listo aquí se ven rangos aquí hubo esto por ejemplo que cuando el precio salió acá mitigó luego sale y genera este otro rango grande luego hace esto esto y aquí me forma como un micro rango o sea solo por líneas tú vas detectando rangos ¿sí? y cada vez que el precio te estea no es capaz de quebrar no es capaz de quebrar y aquí tampoco es capaz de quebrar ¿sí? entonces ¿cómo se puede uno anticipar a una ruptura? ¿cómo podemos anticipar un movimiento de estos? muy sencillo la idea siempre es tratar de identificar el rango más reciente que se supone que debería sostener el precio debería sostener los altos por ejemplo tienes un rango aquí tienes otro y la idea y la idea es que cuando el precio venga acá se proteja y pueda generar un nuevo alto entonces en este orden de ideas de aquí para atrás hasta donde estaba el precio digamos acá ¿cuál era cuál crees tú que era el rango o el mínimo que tenía que proteger los otros? este tal vez sí tranquilo pero sí puede ser este o inclusive puede ser este entonces vamos a mirar en velas ahora sí o cuál se acomodaría mejor para contarme o sea digamos normalmente tendría vendría a ser este rangito ¿no? bueno podría ser este de hecho ¿sí lo es? sí señor ¿por qué? porque aquí hubo como una ruptura entonces se supone que eso debería al menos hacer eso se supone no es que lo entonces si esto no es capaz de sostenerse no no si esto no es capaz de sostenerse es muy probable que cuando lo quiebre el precio nos podamos ir en una venta entonces aquí es donde viene la dinámica eso es el ejercicio de subida ¿no? ahora veamos el ejercicio en la bajada porque también tienes altos que se están queriendo proteger ¿sí o no? entonces así mismo como tenemos llamémoslo los protectores esos rangos que van a querer sostener el precio hacia arriba también tenemos esos rangos que van a querer proteger el precio hacia abajo ¿sí? entonces tenemos esta primer vela en forma de doji que es un buy to sell o una compra para ventas ¿qué pasa cuando el precio vuelve ahí? hay reacción ¿cierto? ahora también falla en romper en romper pero protege luego forma este el dinero de acá se transfirió para acá para proteger los altos ¿qué pasa? el precio llega a este rango aparecen compradores y vuelve y llega acá arriba y aparecen vendedores en estos momentos tenemos un rango diagonal pero tenemos el precio consolidado en otras palabras comprimido ¿sí? pero si quiero que entiendas la dinámica se van pasando el dinero como un ping pong de aquí para allá luego este es el último rango que se forma que es importante ¿por qué razón? porque lanza el precio para abajo y aunque aquí tiene cierta reacción luego el precio nos quiebra este primer nivel que se supone debería seguir lanzando el precio para arriba ¿cierto? ahora este nivel se quiebra pero quiero que en detalle tú me digas ¿cuál crees que fue el rango que quebró esto? ¿el rango que quebró eso? pues si lo hablamos o sea esta esta vela que es como un dojo acá que yo creería que es el que está generando este movimiento listo que es el que quebró acá ahora ¿qué pasa si te digo sobre este? ¿es un rango esto o no? sí es verdad ¿sí o no? entonces si tú te das cuenta cuando el precio hace esto y hace esto quebró ¿sí? claro ¿quién causó? él por lo tanto el precio no debería volver hasta acá porque se trata de que él proteja los altos entonces ¿cómo participamos en esta ¿cómo se pudo haber participado en este tipo de escenarios? el más limpio fue por acá pero aquí fue una oportunidad de entrada si se supone que los bajos tienen que protegerse y ahora los altos tienen que protegerse a la final uno de los dos va a ganar la batalla ¿sí? ¿y cómo sabemos quién la va a ganar cuando oficialmente se rompa o un alto o un bajo ¿sí? entonces nosotros o la la tipo de entrada que te quiero mostrar hoy es primero tienes que identificar un buen mínimo puede ser disculpa antes de que sigas un segundo hay igual que siempre que hacemos tenemos en cuenta el tipo 2 ¿verdad? es decir acá en este caso sería que rompió con cuerpo ¿verdad? correcto sin embargo tenemos en cuenta es como como este de acá ¿verdad? exactamente entonces hay dos formas en las que en las que se puede entrar y digamos que eso es para que lo practiques mucho antes de empezar a ejecutarlo y es como una extra confirmación a lo que tú ya venías trayendo porque ahorita tú me decías algo de eso yo quiero que yo dejo que el precio avance un poquito y esto te va a ayudar mucho porque ya vas a entender a detalle cuáles son los rangos que quiebre y tú dices uff puedo lanzarme ¿sí? pero teniendo en cuenta el contexto entonces hay dos formas o hay tres formas de entrar la primera la tradicional ¿sí? que tú esperas testeo programas y stop loss acá la segunda es mirar el detalle y anticipar un quiebre sin necesidad de que lo haya entonces como así si el precio tiene que cerrarme con cuerpo para yo poder entender si eso va a ser una buena entrada entonces en este tipo de entrada lo que estamos queriendo hacer es tratar de utilizar las dos entradas que se llamarán buy stop ¿has usado esta alguna vez? no no bueno te voy a explicar que es un buy stop y que es un sell stop ¿listo? primero que es un límite tú tienes una confirmación así ¿cierto? sí señor buy limit es que tú programas una orden acá y espera que el precio venga y te toque la orden para luego eso es un buy limit ¿sí? sí eso sí los he usado el buy limit sí perfecto ahora el ejemplo en el buy stop no es es que vuelva que vuelva y te actives sino que tú programas acá y esperas a que el precio pase una vez pasa te activa la orden y ahí es cuando el precio el buy stop es una programación que va ya de una con el precio pero la idea es como con la tendencia mejor dicho algo así la idea es entrarle pero con pocos con pocos stop loss ¿sí? entonces por ejemplo ¿cómo hubiera sido una entrada acá? si tú tienes este mínimo que en teoría sería este de acá con la mecha bien puesta este de acá ¿sí? porque este sería el bajo y esto ¿sí? sí, sí, sí es verdad tú eres consciente que si el precio nos va a romper ese low ¿sí? nos rompe este low es muy probable que salga o que baje ¿sí? ahora ¿cómo entrarías tú? tú puedes programar una un sell stop sell stop y tú stop loss aquí entonces hagamos ah tener en cuenta el ranguito ajá pon una entrada acá y ponle como si el stop fuera acá es una forma de escalpear y también funciona para todas las temporalidades solo que tienes que saber dónde va ubicado el stop eso fue el stop ahí ¿cuánto te dan TCL? esto yo creo que esto lo puedes modificar dale click a la entrada dale doble click a la entrada listo a ver dale estilo esto quítale esto dale aceptar y aquí ya te sale cuánto SDL es cuánto ratio es bueno listo ahora sí correlo acá no la entrada sería acá y la salida acá entonces tú dices que en el segundo digamos acá sería la entrada o sea 1.2 BIP DSL y tu salida puede ser acá master pero es que eso no es un 1 a 3 yo sé sí solo que en esta en esta forma de entrar y esta forma de escalpear realmente lo que queremos hacer es ir por objetivos lógicos sí ¿por qué? porque si tú tienes un fractal de nuevo el ejercicio del fractal tienes premium y tienes discount sabes que aunque el precio haga un retroceso y vuelva no es seguro que va a romper esto para hacer un nuevo fractal entonces ¿cuál es tu objetivo más lógico? un mínimo sí claro claro es verdad mi master sí o no entonces esto es una forma de entrarle el precio te dio la entrada uff fabuloso ahora de pronto la agarras un poco más hacia abajo pero ¿qué te indicaría a ti que el precio ya va a ser ¿quieres? ya la puedes quitar ¿qué te indicaría a ti que el precio se va a devolver? mira cómo cae mira cómo cae ¿cierto? en este en esto que te acabo de dibujar ¿cuál sería mi alto que estaría protegiéndome toda esta esta tendencia bajista? ¿cuál sería? el alto o el rango claro dicho que me protegería tal vez este último exactamente entonces ¿qué pasa cuando el precio te quiebra ahí? es muy probable que ahora sí suba ¿por qué? porque ya completó el ejercicio de un fractal con esta caída tú lo que entraste acá fue para completar una pierna bajista ¿sí? ya porque tú estás anticipando ese movimiento pero ¿sabes qué? después de que tienes un fractal ¿qué se viene? el retroceso el retroceso por eso hay que saber entrarle chao y si te da quiebre pues no es que le vas a meter a todo pero ya sabes que aquí se puede estar cocinando otra posible venta entonces ¿qué sucede? ahora tenemos este escenario el precio va subiendo de esta forma esto es un buen rango que se forma acá y es más ponlo en líneas nuevamente por favor perfecto ahora ¿cuál es el en esta subida cuál es el último alto perdón bajo que debería proteger los mínimos ¿cuál es? el último bajo en este pullback pues yo veo que no, no no entiendo exacto mínimo máximo ese sería el mínimo mínimo nuevo máximo la idea sería este cierto exacto entonces ¿cuál es la lógica que decimos? que si el precio hace esto tendría que hacer esto es lo lógico pero si lo rompe me está tardando de decir otra cosa vuélvelo a poner en velo entiendo mira que esto es muy muy desmenuzado muy al detalle muy al detalle no es como de que entraste y saliste ya perdón no es que entraste y te quedaste media hora ahí entonces entrada y chao ¿sí? y por estructura sabes hasta dónde te lo va a permitir hasta dónde se va a permitir el precio correr para que tú sepas si vale la pena no entrarle ¿sí me van a entender? entonces por ejemplo si tú tienes este nuevo digamos en este dime 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 no en este en este caso pues acá no hubiera digamos veo que no hubiera sido como que hubiera valido mucho la pena entrarle por o sea por lo menos a unas ventas o algo así en este momento si tú le metes unas ventas acá que se hubieran dado muy bien tú te tienes que preguntar dónde dónde se frenaría el precio y la verdad es muy simple porque tú solamente tienes que tener presente cuál es tu alto y cuál es tu bajo ya cuál es tu rango de un minuto entonces sabes que acá estás buscando que el precio te quiebre ¿sí? la secuencia que trae alcista para poder buscar la continuación es más tú sabías que este era el último low que de ser quebrado iba a bajar ¿hasta dónde? hasta acá por lo menos mínimo hasta acá ¿cierto? hasta región entonces hagamos el ejercicio si tú hubieras entrado al quiebre de esta venta la entrada digamos tengo este rango ¿verdad? sí o sea yo lo que hubiera podido hacer sería a ver tal vez acá digamos en esta a ver si lo puedo marcar es que no puedo pero mejor dicho acá a verlo a verlo como programado tal vez acá sí tú hubieras podido programar un sell stop un sell stop ahí sería hubiera sido ahí ajá y tu stop loss hubiera sido o por acá o si estás viendo que el precio hace esto esto y logras no menos entonces por acá hubiera sido el stop pon pon la entrada acá con el SL por acá a un PIP ponle más o menos y hagamos el ejercicio a ver cuánto nos hubiera dado si vale la pena tú vas viendo eso aquí me dijiste aquí me dijiste y el SL un PIP dale un PIP ahí un PIP ahí y acá volvías hasta acá sí puede ser hasta ahí puede ser cualquier parte porque todo esto puede generarte un rechazo digamos que hasta ahí vale la pena o no vale la pena este 3 claro ya es un 1 a 3 en 2 minutos exacto entonces tú estás entrando y saliendo pero sabes que acá te puede generar ¿qué? rebote rechazo porque estás dentro de este rango de este alto a este bajo tienes algo que te va a lanzar ventas sí señor un rango por acá que fue que al principio no fue testeado porque estaba desarrollándose el impulso y ahora tienes un nuevo y tienes por acá esto que también te puede generar compras en otras palabras sencillas si tú partes el fractal en 2 tienes premium y tienes discount área de compradores y área de vendedores no es más ahora el precio rechaza y fíjate en qué momento nos muestra que va a subir más cuando rompe cuál rango mira cómo cayó quiero que observes cómo cae y quiero que trates de buscar exacto pero quiero que señales cuál es el rango en esta caída que debería proteger este alto y estos altos cuál es todavía se me dificulta mucho tranquilo pero pues el último rango tendría que ser exactamente exactamente entonces qué pasa cuando el precio lo rompe va a subir más y por ende como este alto no fue capaz de quebrar estructura en qué se convierte objetivo militar exactamente y qué hace el precio pum en efecto pero tú no te olvidas del contexto tú no dices compra compra tú sabes hasta dónde puedes comprar hasta aquí porque aquí ya sabes que te puede generar un rechazo entonces cómo fue la entrada tuya porque se dio muy parecida a la mía yo tomé una entrada ah no esa no la tomé la tomé más abajo pero esta la vi la verdad tarde y cuando lo pude identificar dije caramba si era un mínimo y pude aprovecharlo aunque esto en FXM no se vio tan chévere yo lo vi mejor fue en Oanda yo miro más que todo Oanda pero igual eso te quería preguntar también cuál me recomendabas más Oanda entonces sí yo prefiero Oanda mil veces ah bueno más pero pero ya es como mi gusto entonces yo quiero que vayas a vamos a ver esta acción del precio en líneas ¿sí o no? entonces tú dices carajo claro este rango bueno el que está escondido acá porque son mechas entrelazadas es la mecha entrelazada no las vas a poder ver nunca por eso son las velas pero los normalitos entonces se supone que acá el precio tenía que proteger estos altos no los protege no protege este alto y más bien se lo lleva pero veamos cómo está subiendo tienes mínimo mínimo ¿sí? ahora cuál es el mínimo más reciente que debería protegerlos debajo este y este exactamente este este de acá ¿no? ajá este mira este ¿por qué? porque se supone que mínimo máximo en este retroceso se supone que el precio tendría que hacer esto claro ¿sí? pero si no lo hace para abajo ¿no? entonces ahí es donde podemos aplicar la entrada vamos a marcar ese mínimo y lo pones en velas y lo ajustas un poquito la marcación ahí ¿listo? ahora ponlo en velas listo ¿cuál es ese mínimo? es este de acá este ¿sí? entonces cuando el precio te rompa eso ¿sí? cuando te lo rompa tú puedes tomar o sea no es cuando te lo rompa tú puedes programar entonces si tú programas o sea ¿qué sería una programación así? a ver digamos yo lo programaría acá elimina elimina esta 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 información o sea las velas ya lo elimine todo pues no pero puedes puedes devolver las velas hasta acá o sea ah ya 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 quita estas velas de la S es ahí digamos tú dices ok ya va en la confianza que le tengas al trade si no te da confianza no pero tú dices bueno si el precio me rompe este low yo podría antes de que sucediera esta vela roja ¿sí? si si me rompe este low yo puedo tomar una venta y mi stop loss iría acá ¿sí? ¿cómo sería? ponle la mejor digamos acá son tres pips tres pips ok ¿y cuál es el sería por lo menos por lo menos yo diría que acá te puede generar un rebote sí pero sabes que puedes confiar en eso porque tienes un contexto ya bajista eso podría inclusive llevarse esta liquidez de acá ¿sí o no? entonces veamos cómo se hubiera dado por lo menos un 1 a 3 ¿sí? o lo dejamos ponlo por estructura donde lógicamente iría mínimo hasta acá y ya tú lo vas administrando ya vamos a ir viendo la acción del precio dale siguiente vela entonces aquí tenemos esta velita ah perdón no no está bien no está bien entonces tenemos ese quiebre ya ¿cierto? sí ahora estamos viendo que el precio nos dejó este nuevo rango o sea que en teoría el precio no debería pasar este rango debería más bien seguir cayendo siguiente vela uh que bien se generó esto y esto ¿cierto? o sea que ya sabes que si el precio se insinúa en romper tienes que salirte o ya puedes inclusive estar break even acá ¿cierto? y el precio ya está llegando al objetivo o sea que eres consciente que se puede revertir pero ¿cómo sabes que si se te va a sacar si te rompe este rango? porque él es el que está protegiendo ¿qué? los altos ¿listo? siguiente vela es una muy una forma muy bacana de verlos porque es que estás viendo todo que están protegiendo claro ¿listo? vamos a ver siguiente mira cómo mitiga el rango siguiente ahí lo mitigo aquí puede haber sido otra entrada ¿no? ¿sí? ah claro no tanto por sell stop sino que tú dices uy formó este rango podría lanzarme una venta acá y un stop loss acá con un sell limit ¿sí? claro este sería otro rango por ejemplo márcale una entrada ahí ahí está ¿cuánto es el error? sería como por acá en toda la base en toda la base del rango ahí y ponle por ahí un stop loss un big stop ahí está ¿vale? y en este caso ahí mismo donde tienes el otro tp ahí es es el log perdón es bueno sí este y este mira esta reacción 1 a 3 1 a 3 sí este daría un 1 a 3 hasta ahí ya exacto todo lo impresionante sí y bueno ya tienes esto tienes un nuevo fractal ¿qué pasa cuando tienes un nuevo fractal? se espera el retroceso exactamente entonces veamos en qué momento lo hace dale siguiente vela ahora se supone que este es el más reciente estaría protegiendo este alto y este alto ¿sí o no? veamos siguiente vela pues ¿sí ves? ¿qué hizo? lo rompe ¿no? lo rompió pero ¿por qué motivo? porque tienes un impulso y tiene que hacer un retroceso ¿cómo aplicaríamos una siguiente entrada si nos diera que hiciera exactamente lo mismo? tienes que detectar cuáles son esos rangos el previo mínimo que estaría protegiendo la tendencia o el retroceso y al ser quebrado puedes meterte siguiente vela ok siguiente ok siguiente ok entonces fíjate la acción del precio acá mira eso tienes de acá a acá tienes esta zona aquí quebró mi más reciente rango y nos puede incentivar compras entonces simplemente mira cómo lo infrastramos el precio puede venir hasta acá pero si él decide retroceder ¿dónde puede rechazar? si notas este rango ajá sí señor ahora mira cómo está cayendo está haciendo esto sí pues aquí puede haber un rebote a la alza como puede que no ¿cómo sabes que si puedes de pronto aprovechar una compra cuando te rompa el más reciente rango estamos acá siguiente vela ok ya rompe acá ¿qué quiere decir eso? ahora sí se va para abajo porque este se supone que tenía que proteger los los altos si es que mi mente mi mente no está enfocada ¿será qué compro vendo? mi mente está enfocada en las dos cosas ¿qué provocaría la compra y qué provocaría la venta? ¿cuál va a ganar? no sé no me interesa no quiero esas presiones sobre ninguno de ustedes solo quiero que se sienten en ver lo que el precio está haciendo paso a paso fíjate rompe y aparte ¿quién lo rompe? este rango también es veamos si si da algo o si ya simplemente se va siguiente está como otro rango ajá pero ya está casi completando un nuevo bajo ¿vale la pena entrarle ahí? no no es cierto a ventas a ventas no ¿sí o no? puede que caiga más pero realmente ¿qué tal que acá rebote? porque sabemos que tenemos nuestro fractal nuestro fractal sí es verdad que está partida que lo ponemos partida en dos estamos en precio barato como en 15 minutos lo mismo siguiente sí mira eso intenta romper aquí ya se lo llevó exacto tú eras consciente que si tomabas una venta acá o una venta acá para continuar eras consciente que esta zona se podía se podía joder todo devolver exactamente y veremos veremos si esto al final si se reconcuerpo por encima de este rango y que puede que no ok siguiente siguiente mira como intenta subir ¿no? hacia donde se va sí ¿dónde puede rechazar? acá tú simplemente señalas y ubicas tus puntos de reacción entonces tú dices wow el precio me está rompiendo acá a la alza posiblemente quiera subir un poco más veamos siguiente vela y puede que si no entonces ya sé que me rompe ok ya vas para ¿sí ves? o sea tú no estás uy pero tú dices bueno si el precio quiere bajar más va a subir hasta acá o en su y si quiere subir más tendrá que respetar esto y seguir subiendo pero si lo irrespeta tú sabes que ya cambias de opinión porque esto es calma esto funciona exactamente en 5 minutos en 3 minutos todo es dependiendo de que tanto que tanta confianza tienen las temporalidades por ejemplo este ejercicio lo puedes empezar a buscar en 3 o 5 minutos ¿sí? es exactamente lo mismo ¿sí? no te afanes por usar un PIC o PIC lo importante es que trates estructuralmente de dónde está aumentada ¿sí? entonces mira eso la venta número 1 1 a 3 otra venta por acá de 1 a 2 esta venta dio 1 a no sé qué esta dio 1 a 3 si no hubiera sacado nada ahí pues no entiendo por qué no si era 1 a 3 aquí se devuelve no quieres comprar porque ya está muy arriba si marcamos el rango ya está muy caro entonces no aguanta acá no quiere acá posiblemente hubieras querido vender pero no hay nada así como que te dé confianza solamente quiere su estructural y aquí vender ya no nos gusta porque igual está ya muy abajo ¿sí? exacto entonces estás tratando de discernir que bueno ok al menos esta va a profit y ya le ha sacado algo y ahora esto me está diciendo a mí que aunque no estoy tomando cada movimiento estoy entendiendo por qué el precio simplemente va a caer y eso te va a ahorrar stop loss te va a ahorrar estar peleando contra la dirección ¿sí? formas de entrar como les enseñé en el bootcamp o con los self stop by stop que lo voy a mencionar ahorita el sábado también para que todos lo puedan ver pero es no no frustrarse que de pronto no entiendes que estás viendo el precio sabes por qué está quebrando acá ¿no? ponlo en líneas ¿sí? tienes bueno aquí no se ven muy buenos los rangos pero aquí tenías este al menos y este tenía que hacer esto ¿sí? y acá ellos tienen que hacer su trabajo ¿quién de los dos va a cumplir su trabajo? ¿los compradores? ¿los vendedores? no sé pero sabes que de algún lado otro sí se tiene que mover ¿sí o no? ahora acá está si te das cuenta acá está rompiendo es imposiblemente aquí ya hace una entrada para acá pero entonces está muy abajo ¿vale la pena? posiblemente no ¿sí? se puede reaccionar exacto dale velas otra vez puede reaccionar pero le podemos poner también como que ok bueno listo aquí ya reaccionó la primera vez y antes le costó subir de pronto acá no es que se vaya puede que sí pero puede también que no entonces simplemente estamos observando dale siguiente vela ok siguiente mira eso ¿sí? ¿sí es? ¿a dónde volvió? acá ¿sí o no? pero aquí tú hubieras confiado que esto hubiera sido una continuación el tema es ¿dónde estamos? ¿vale la pena? no vale la pena sí, es verdad no hay listo siguiente intenta subir tú dices uy carajo estamos todavía de acá a acá el precio todavía puede jugarme una mala pasada si yo insisto en vender barato imagínate si tú quieres vender de nuevo tienes que esperar al menos que te lleve esto o que suba otro poco y realmente tengo esas intenciones pero están acá cerca del próximo no sirve ¿sí me entiendes? claro sí sí, sí, sí señor dale siguiente es como tener tener en cuenta la misma lógica que tenemos cuando marcamos el fractal el fractal de 15 exacto de premium y discount solo que estamos desmenuzando el pollo hasta todo lo que ya puedas imaginar entonces aquí ya empieza a haber rango toda la cuestión te voy a dejar a ti el siguiente ejercicio que tú me digas mira acá yo acá yo consideraría hay que darle siguiente vela hasta cuando tú digas veo algo que me llama la atención o me preguntas ¿listo? y te voy a marcar pues digamos aquí 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 pues podría ser pues para tener en cuenta acá podría ser uno según lo que yo veo ese sería como un ranguito sí y ese rango ¿qué debería hacer? ¿subir o bajar? él debería él debería él debería subir el precio porque tendría que proteger exactamente o sea si en algún caso según lo que voy más o menos entendiendo yo digamos para que saliera de ahí tendría que ser como por acá y tendría que protegerse como por acá ajá más o menos por ahí correcto y de pronto él podría llegar a reaccionar tal vez en este ajá correcto eso es lo que yo podría sí, sí, está bien visto sí, sí claro, claro ahora no es que le vamos a entrar a todo la visión está bien ajá sí, sí solo que esta acción se ve fea no hay mucho recorrido en caso de que rompa en caso de que suba pues sí puede llegar acá pero también puede llegar al imbalance o simplemente se puede estrellar acá o sea, no sabemos solo quiero que seas consciente que aquí no hay una acción del precio como limpia hay mucho ruido ah, bueno, bueno sí, pero sí está sí está bien la precisión que estás haciendo ¿listo? ah, bueno bueno entonces, siguiente menos mal no se hubiera tomado ¿no? porque eso sucede esto que de los biceps tienes que tomarlo cuando el precio te da aire o sea, cuando tú sabes que tienes un espacio como acá como acá pero ya por lo menos me quedó claro eso ya cuando el precio esté más limpio que esté claro claro porque si tú lo haces así con precios así te aseguro muchos stop loss ¿sí? ok porque claro el precio obviamente no no tiene respiro y sí te puede mitigar muy rápido a otros puntos lo importante es entender también esto todo fractal tiene dos extremos el extremo arriba y el extremo de abajo entonces tú siempre vas a querer buscar ventas como sabemos del 50% por arriba o preferiblemente a los extremos y si vas a buscar compras quieres buscarlo también en los extremos o los bordes se le llama eso entonces tú te das cuenta en este momento estamos en un extremo que no amerita ventas o sea aquí lo último que hay es es en ventas ¿sí? y quieres compras claro pero entonces quieres como que que se acomode mejor lo que tú dices ok bueno este es mi rango pero ¿será que esta mecha enorme no es un rango también? o sea no hay limpieza no hay como como algo limpio ¿sí? porque esta mecha ya me pone a mí a pensar de que hey no sé ¿será que es este rango o será que más bien toda esta mecha está formándome un rango completo ¿sí? pero igual la precisión que tú hiciste bien solo es saber dónde lo vas a hacer que eso es lo que más me interesa ¿vale? para que no tengas muchos top y no te frustres de uy pero ¿sí? no igual tengo que ensayarlo bastante para tienes que ver la clase nuevo tienes que ensayarlo bastante sí señor siguiente ¿verdad? ok siguiente siguiente ¿es algo limpio aún o nada? no la verdad no tampoco yo muy bien entonces dale ok siguiente no y ahora y ahora veo que se rompió esto se rompió esto claro y el que y se rompió a partir de acá exacto o sea que se causó la ruptura pero pues haberle metido una venta dime ajá dime en este caso el que el que rompió vendría a ser toda esta exactamente ok que haya roto no se diga que tenemos que tomar el trade porque yo personalmente no lo hubiera tomado está muy abajo pero estamos viendo observando quién hace qué y ya vas detectando eso por favor pero sí esa rompe la estructura eso es lo que llamamos nosotros también como el decisional no ese bloque en el medio antes de el creador así es más o menos como vale ahora con más detalle ahora por ejemplo no sabemos no sabemos si por acá a la izquierda hay algo que lo pueda detener mira por ejemplo ahí que encontramos si encontramos esto eso cierto y eso puede generar un rechazo sí o no sí claro sí señor perfecto o de pronto incluso acá también sí puedes marcar eso se llamarán zonas de reacción puntos de interés donde puede haber reacción solamente señalable no quiere decir que vas a tomar una compra y ya no vas a esperar ok sí ahora para digamos lo que lo marcaría de esta mano ajá exacto sabes que ahí hay una zona donde potencialmente el precio se puede revertir sí o no sí señor entonces ¿cuál es tu nuevo fractal de un minuto? en un minuto este que rompió acá pero si lo si lo vemos en realidad sería de acá ese sería el fractal ok y en caso bueno realmente el fractal principal va de acá a acá porque fíjate que ese era el previo log sí y obviamente eso sube estructura pero eso sería punto de reacción esto también sería punto de reacción ¿sí? ok igual no importa si te equivocas si dices sabes que acá hay algo importante porque te bró eso es lo importante ¿listo? entonces ¿tú cómo sabes que el precio va a subir? ¿cómo sabrías que el precio sube? pues tendría que tendría que romper el rango que está protegiendo los altos o sea tendría que romper acá exactamente ¿y cómo sabes que va a bajar a romper acá? disculpa que se te corta un poquito ¿cómo sabes que va a seguir bajando? pues de igual manera tendría que pues seguir rompiendo los que están protegiendo hacia abajo ¿no? exactamente básicamente lo que lo que tendría que hacer es venir acá y es respetar esto para seguir allá ¿sí? pero tú no tú no puedes entrar aquí porque no hay criterio para entrar en una venta ahí sí, está muy abajo está correcto vamos a ver las siguientes velas vamos haciendo la sesión de Nueva York juntos wow ¿qué hizo el precio? Raúl mira esto todavía rompió más hacia abajo y creo acá un exactamente creo un una acumulación entonces aquí nada simplemente estamos viendo que ok el precio está cayendo genial pero todavía no hay no hay motivos para yo comprar o vender ahí todavía necesito que haga al menos un pullback ¿cierto? y aquí digamos podríamos volver entonces hacia atrás y mirar y mirar podría también reaccionar exactamente digamos en este caso lo que yo veo es que podría hacerlo tal vez acá correcto en este caso el rango todavía sigue siendo el mismo digamos entonces bueno esto ya se actualiza sería correcto correcto ahora ahora tú dices bueno si el precio va a seguir cayendo ¿cierto? ¿quién tiene que proteger los altos? muy bien ese es tu rango tiene que proteger y si lo rompe sabes que muy posiblemente va para arriba ¿sí? entonces tenemos una zona donde posiblemente llegue tenemos una zona donde puede reaccionar y nada el precio inclusive puede hacer un retroceso y quebrar y seguir haciendo eso pero tú sabes quieres participar en algo claro quieres participar en precios caros para vender más que todo y para comprar también entonces si te da el papayazo también de compra pues podríamos mirar si se nos da la oportunidad ¿listo? siguiente en este caso sí una confirmación sería que de pronto él viniera hasta acá rompiera ese rango para poder uno montarse de alguna ¿así? exactamente exactamente sí es bueno esperar como que si me quiebra este previo rango como que ok si te quiebra acá entonces sabes que tienes que un posible nuevo rango acá y posible rango o posible de rangos acá quieres ver que si te lo sostenga te lo respete y aquí podrías programar un buy stop y el stop por acá o por acá dependiendo de quien sea el que lo rompa ¿sí? ok siguiente vela ok ¿qué pasó ahí? ahí me rompió el rango se rompió el rango estábamos diciendo exacto ¿a dónde puede llegar? acá principalmente ok perfecto ¿tomarías algo aún o todavía no? todavía no perfecto muy bien todavía no siguiente ok siguiente ¿qué pasó ahí? nos creó este entonces ahorita estás entre este precio y esta zona estás como entre esto si quieres comprar sabes que te vas hasta acá y si quieres vender pues sería más óptimo la venta ¿no? hasta acá exacto pero entonces ¿ves algo claro para participar? todavía no pues no la verdad todavía no entendería la verdad exacto lánzate un gunbox de acá arriba acá abajo para que tengamos presentes los premium y el discount ¿vale? muy bien perfecto listo ahorita ahí según M1 estás en precios baratos exacto ¿vale la pena? bueno comprar sí pero comprar sí pero vender vender no perfecto listo eso me gusta vas entendiendo siguiente ok ¿dónde podrías considerar una compra? sí si se da ¿no? no no sabría mi máster bueno si no ves nada claro nada que hacer una forma de comprar si tú lo pones en línea hace un momento por favor podría ser teniendo esta confirmación una vez saliera de este rango exacto tú hubieras podido programar puedes programar una compra con un stop loss acá el tema es que si tú programas la compra tienes demasiado cerca el rango que te puede rechazar entonces la zona es donde podría reaccionar exacto te la pregunta vale la pena valdría la pena tú comprar acá para saber no no cierto tienes que esperar siguiente exacto si hubieras comprado se tuviera una muy buena compra pero si quien causó la ruptura esta zona exacto estas mechas mechas entrelazadas quiebran la estructura cierto ahora esto hubiera sido tu entrada perdón ya ya no si es que lo tenía lo que no debía esto hubiera podido ser tu entrada pero este tu stop loss ya lo habíamos dicho vale la pena sabiendo que acá puedes rechazar dijimos que no y es cierto no vamos a tomar un 3 así no mal pero si queremos observar y si te das cuenta de que ah claro mira si funciona ahora si esto es respetado tendría que empezar a caer pero no venderíamos hasta que nos muestre que como que intención ahorita para tú saber que si va a caer que tendría que romper cual rango pues este rango exacto y no te parece que estamos muy lejos este es el último rango exacto vale la pena tomar una venta no no siguiente mira lo que está haciendo vale siguiente entró a precios caros y empezó a caer si o no siempre si señor listo algo claro ahí todavía o no yo tengo una pregunta digamos en este caso él no podría respetar ahí todavía si él podría o sea en tal caso no podría ser de pronto algo acá así exactamente sí claro o sea de pronto así pues claro claro él podría claro veamos si se te da pues digamos quería ver esto ahora una cosa que debo mencionar también claro que se puede claro que se puede listo sin embargo todo tiene un objetivo un impulso tiene un objetivo que es quebrar ¿cierto? y un retroceso también tiene un objetivo que es llegar al 50 o más y luego que se viene entonces si en este caso está exact estaría haciendo esto entonces tú puedes tomarlo porque nadie dice que no si estás tomándolo con cierto criterio pero siendo conscientes de que es improbable que te siga ¿no? igual vamos a ver cómo fue la reacción si la respeto y todo pues tendría que ir por todas estas líquidas pero si no sabes por qué ¿no? te voy a aclarar antes de que le des play para que sepamos antes de que suceda y aunque yo vi toda la acción del precio hoy pero ya la estoy me gustaba testearla y bueno aprovecho esa sesión para hacerlo contigo entonces tú vas dándote cuenta dónde es posible entrar dónde no y espero que tome muy buenas notas de esta sesión sí señor tengo que igual que volver a repasar todo correcto siguiente ok te activa el 50% ok perfecto ¿dónde? ¿dónde puedes reaccionar? ahora fíjate esto antes de continuar porque el precio te da chances por favor colócalo un momentito en velas en líneas a ver si nos muestra algo y si no ya te muestro lo que está pasando hay un momento que salió ya listo bueno aquí no se ve bien ponlo otra vez en velas listo entonces te voy a mencionar cómo es que yo de pronto puedo considerar una continuación porque si te das cuenta esto es una continuación ¿no? ¿vale? sí fíjate eso como después de un impulso digamos que este es su más reciente rango ¿sí? fractal ¿cómo está cayendo el precio? lo quiero que lo trates de observar sube perdón baja sube baja sube sube baja entre todo eso que está pasando acá ¿cuál es el más reciente rango que tú creas ver ahí que debería ser que debería estar protegiendo los altos? pues yo yo pues yo veo esto exacto eso está como el más claro que puedas observar ahí ¿ok? ese es el más claro que puedo ver entonces si tú si el precio va a subir debería romperte ese rango sí señor ¿sí o no? y si no estamos a la merced a la deriva porque no sabemos si esto haga esto puede seguir haciendo eso ¿sí o no? ah sí señor esto aplica también para eso esto de los buy stops pero vamos a ver qué pasa dale siguiente vela si se toma ese stop no pasa nada solamente estamos aprendiendo mira stop loss ¿sí ves? porque no sabemos en qué momento el precio se nos va a cambiar y la única forma es cuando te quiebra eso que viene trayendo ¿sí? entonces lo mismo cuando tienes un fractal bajista el principal ¿qué fue lo que esperamos acá? que nos quebrara quizás la la subestructura o los rangos que traía ¿sí? lo mismo pasa cuando quieres tomar un fractal en continuación porque aquí está haciendo un pullback pero entonces este es el más reciente de acción del precio necesitas ¿cómo cae? ah está cayendo correctivo cuando lo quiebre y tú te puedes ir posicionando buy stop acá y si lo quiebra pum te lo va a captar y pues te eleva acá ¿sí? entonces es una forma de entrar con más confirmación dale siguiente vela hubiera sido un stop mira lo que está pasando ahí ¿cuál es realmente cuál es el rango más reciente? que tú dirías bueno el rango el rango un bloque una mecha entrelazada pues mecha entrelazada yo veo que acá hay mecha entrelazada eso es como el más reciente reciente sino que tiende a ser como muy larga ¿no? muy larga y realmente si tú tienes este mínimo aquí no hay un quiebre en sí con cuerpo ¿sí? porque digamos que tú estás siguiendo la estructura del pullback y para tú tener un nuevo fractal necesitas al menos un quiebre con cuerpo como un pequeño fractal mira cómo lo dismenuzamos entonces si tú te das cuenta al preciso este bajo y luego este retroceso y luego esto ¿qué quebró? esto con cuerpo ¿cierto? sí señor luego hizo esta vela y luego mira cómo quiebra pero con mechas ¿cuándo finalmente rompe con cuerpo? con esta vela ahí ¿cierto? entonces luego bueno ¿qué vela se formó antes de esa? esta un ejemplo esta doji y aquí finalmente hay un quiebre con cuerpo entonces realmente ¿cuál es mi rango más reciente? que fue que en caso de quebrarse puedo tomar un buy stock ¿sí lo es? sí ese exacto este no tanto porque el precio no lo ha quebrado con cuerpo entonces por lo tanto todavía no tenemos un quiebre este sería el más reciente veamos si el precio lo quiebra siguiente uff no lo quebró te ahorraste otro claro ¿sí o no? ahora aquí viene digamos la entrada que yo tomé que fue una entrada en precios baratos pero por la interpretación de lo que estaba pasando fue arriesgada ¿sí? fue muy arriesgada ok pero mi lógica era ok vamos a vamos a meter un poco de lógica vamos a quitar los dibujos un momentito solo quítale el ojo no lo borres eso bien vamos a entrarle en la lógica la lógica era que este es mi fractal este fractal está haciendo un pullback así el razonamiento mío es que el precio tiene que hacer esto ¿sí? para que llegara no sé hasta acá resulta que el precio me está diciendo no yo no soy o sea como que te dice te habla no sé si dices que yo me vuelvo loco o que como que el precio me dice hey no o sea mira estamos intentando pero no lo estamos logrando ¿cierto? más bien estoy quebrando este que era como bueno en realidad era este o este low o sea si yo tenía dudas entre este lo que sí sé es que el precio me quebró los dos y me lo quiebra con fuerza ahora aquí pues ya no puedo entrarle desde acá porque si yo entro acá sería una entrada muy tarde porque mi recorrido al menos sería hasta acá entonces ¿cómo podría yo entrar acá? ubica gráfico de líneas y quiero que me digas cuál es el rango más reciente que está protegiendo los altos y el que quebró en otras palabras la estructura la subestructura la microstructura ¿quién lo quebró? o sea ¿quién quebró este low? sería ese que marqué pero ese sería ese que marqué ahí pero no se alcanzó a ver es decir este si quieres esconderlo exactamente este de acá entonces eso es como una entrada tradicional no puedes entrar por celstop porque la idea era el entrado acá de una el octoplo de acá entonces tú puedes quizás lanzártelo aunque sea como te digo fue arriesgado por donde estaba pero me incentivó mucho la temporalidad mayor porque si hacía un pullback a este rango podría yo lanzarme con una venta entonces veamos lo que hace el precio dale velas listo y marca el rango marca marca esto por favor ¿borro los dibujitos mi master? si quieres sí borralos ya solo ponle el gunbox donde como lo tenías el gunbox este de acá muy bien listo entonces marca ese rango que hayas marcado márcalo para así eso que sería como todo la vela la vela verde sería en la compra para ventas entonces la vela verde como el bloque ¿sí? ¿cuánto mide esa vela? mide 2 pips tú puedes entrarle en la base o en el 50% pon una entrada en la base y el stop loss por encima del alto puede ser así listo esa sería una entrada arriesgada pero me incentiva mucho saber que esto no pudo sostenerse y como está cayendo entonces me le quise lanzar porque ya no había agarrado más atrás entonces démosle la siguiente vela a ver qué hace el precio uy esa no fue mi entrada entonces no esa no fue mi entrada pero bueno no importa si yo la hubiera tomado y que estaba sumiendo el alto riesgo de que estaba barato ¿sí o no? de que estaba barato sí señor estaba barato el precio listo no importa aquí ya aprendemos por esto y hasta yo que obviamente aquí no pude entrar esta no fue mi entrada porque yo la tengo pensé que era esta de pronto fue más adelante porque son todavía las 9.45 fue más adelante pero igual ¿qué aprendimos acá? que sí el precio quebró ¿tenía lógica esta entrada? sí lo único que nos jugaba en contra era que estábamos en precios baratos estábamos en precios baratos entonces digamos que podemos ir concluyéndolo en el sentido de que si procuramos buscar las ventas al menos en precios más altos ¿sí? ahora el precio me está rompiendo este rango con cuerpo ¿qué significa ahora eso? que pues que esperaríamos que o sea comprar poder comprar claro esperaríamos que si tuvieras considerado un buy stop acá digamos la venta acá pero en caso de haber considerado que si se te va en contra puedes poner un buy stop lo único malo de ese buy stop es que el stop los hubiera sido hasta por acá y ya sería un stop los grande entonces ¿vale la pena sabiendo que ya estás llegando a precios de venta? no no, ¿cierto? por lo mismo entonces no queremos que nos pase lo de acá que comprar muy caro y se nos devuelve entonces ahí ya como que uno aprende ¿listo? entonces si el precio está subiendo ¿hasta dónde puede llegar? ¿cuáles serían esas zonas de llegada o posibles objetivos? pues primero acá voy a recoger esta liquidez de acá correcto es como lo más lógico y también y también a esta exactamente finalmente a esta zona de acá exactamente entonces tú sabes que acá hay liquidez o incluso a esta exactamente entonces tú sabes que aquí hay liquidez quieres esperar ojalá se la barra y luego te dé confirmar démosle la siguiente vela listo siguiente vela siguiente ¿algo te motiva a tomar ahí algo o nada todavía? pues pues acá encuentro buen momentum pero digamos un rango que yo pueda marcar ahí todavía no lo vería claro ¿aló? dale dale siguiente vela que pena y ruego ah ok siguiente 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 ¿algo claro ahí o nada? todavía no pues está está como consolidando está como haciendo un rango exacto no vale la pena entrar ahí no sé ahí ya entramos de nuevo precios baratos baratos y cómo está cayendo el precio pero está cayendo como pues ahí se ve con un poquito de fuerza ¿no? señor siguiente 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 ¿algo todavía te interesa o nada? pues no sé si de pronto está dando en un precio barato esto podría ser un rango digamos si rompiera este rango acá no pero pero no tendría mucho recorrido exacto porque te puedes sellar acá y irse necesitas como espacio libre entonces no vale la pena ¿verdad? siguiente siguiente aquí es donde yo entré quise hacerlo acá pero aquí es donde yo creo que entré aquí fue básicamente por lo mismo que te digo solamente se ve mucha negligencia a la baja o sea si hay liquidez al alza perdón cada vez que llega no es capaz ¿quién lo está deteniendo? esta orden esta orden me está deteniendo todas las los compradores si si tú lo pones en línea ¿ves cómo empieza a caer correctiva? correctiva sí señor entonces yo me le lancé acá pero la verdad fue muy muy arriesgada idealmente si queremos es tratar de entrar en que es más caro ¿vale? le damos las velas siguiente creo que fue ahí igual no fue siguiente ok acá generó como un ranguito exactamente ah esa fue la que tú dijiste entonces tú lo que esperabas era que se volviera acá y respetara exactamente porque no estábamos mostrándome de compromiso al alza así es como me está mostrando mucho compromiso bajista y esta fue mi entrada mis tiros como por acá exacto fue por ese ese motivo la verdad porque no había compromiso porque no había tomado las buenas todavía como que las buenas straights no las agarré hoy las agarré para acá abajo entonces eso fue creo que fue esa creo que fue esa así así es sí 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 fue hasta ahí va un 1 3 1 1 3 sí entonces irían como que 3 3 creo en positivo con este y 2 en negativo sí ok y bueno la misma secuencia una y otra lo mismo cuando ya empieza a subir es lo mismo dale siguientes velas hasta ver si empezamos a ver la subida mira esto cayó muy bello sí ahí se vio muy chévere ya cuando ya el precio empieza a subir fíjate que teníamos este nuevo yo vi que ¿cómo? sí señor que yo vi que tú 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 hiciste una compra que salió muy chévere de hecho hasta donde lo miré hace ratico estaba como en un 1 a 9 y ya iba sí unas compras me parece exacto ahora para tomar una compra ya de giro necesitamos un boss de un minuto sí al menos un quiebre estructural exacto todavía como si en este momento rompiera acá exactamente sí y ahí vuelve y sigue en la misma secuencia entonces dale siguientes velas siguiente en este caso acá que hubo un ranguito ajá márcate el rango ah pero no márcate el nuevo fractal de un minuto cuál sería puede ser uno se puede ser o podríamos ir hasta acá arriba exactamente sí sería como más claro desde ahí arriba exacto entonces fíjate que el precio ya hizo un retroceso al 50 vale la pena comprar acá cuando ya está cumpliendo su objetivo todavía la verdad yo la pensaría esperaría que si esto es mi más reciente pullback no muestro intenciones te quiebre es que está muy listo siguiente ok ¿qué ves ahí? ¿algo que te interese o nada? pues a mí ahorita me estaba interesando de pronto acá este lugar listo y de pronto ¿a quién debería quebrar el precio? ¿qué rango para tú decir eso va a subir? mira cómo cae a tu zona mira cómo está cayendo a tu zona mira el detalle ¿cuál es ese rango vendedor? el rango o sea ¿cuál es el más reciente rango en este retroceso? este sería este sería el más reciente correcto para tú tomar una compra tú esperarías que rompa o sea programas un buy stop y el SL por acá que rompa ¿no? si verdaderamente va a subir más esa sería la configuración sería así de esa manera pero dale click a la entrada para configurarla como las ventas por favor dale click y dale exacto perfecto ahora fíjate una cosa esto sería un stop de 3.9 pips y al día hasta acá no me da ni siquiera lo no vale la pena yo tomar una compra no no vale no vale que ni el 1 a 1 te da ni siquiera no entonces creo que no valdría la pena pero vamos a observar qué hace el precio quieres eliminar la entrada y observemos a ver hay ruptura no qué bueno que no tomaste una compra que tuvieras acá claro probablemente eso sea lo que me pase que de pronto he estado confundido con con que de pronto me hace por ejemplo esto como que hace subestructural hasta ahí pero en realidad no ha roto entonces yo considero esto ese rango que consideré lo vuelo y ahí es donde me lo vuelo exactamente entonces lo que tú me dices es que en este caso tendría tal vez que romper más bien estructura pues para cambiar la orientación tendría que romper estructura en un minuto exactamente si no pues ya sabes que la fuerza bajista se te va se te va a llevar el precio desafortunadamente ahí no tomaste nada siguiente mira siguió cayendo siguió cayendo listo y me pasa mucho me ha pasado mucho pues por eso es que es importante o sea tu impulso o tu confirmación al testeo siempre observa el pullback el detalle y el pullback y puedes programar un buy stop y él es si él y el SL por acá o si rompe a cada SL por acá pero siempre detecta quién te va a romper esta secuencia bajista el que te lo rompa ese va a ser tú bueno cuando lo rompa tu entrada y tu stop plus donde tengas el ranguito que haya quebrado la estructura como lo hemos venido haciendo de bajada excepto con esta orden que es así fue muy tradicional si fue muy muy arriesgada donde hubiera sido una mejor entrada en casa de querer tomar una continuación chiquita cuando me rompo acá yo hubiera podido entrar acá y el stop plus aquí hubieras programado exacto porque me has dicho te lo voy a dibujar te lo voy a dibujar para que quede en la grabación listo entonces digamos que tú tienes tu impulso si tienes no sé el área donde crees que el precio va a llegar entonces tú estás viendo como el precio sube con la forma de identificar los rangos cierto y en vez de programar aquí en la zona lo que vas a hacer es programar el sell stop debajo del más reciente rango entonces que pasa que si lo va a quebrar es porque realmente la reacción en la zona va a ser buena pones tu entrada acá y tu stop plus por encima del rango que tú identifiques que te haya quebrado la estructura entonces por ejemplo acá acerca de esa acción del precio por favor acerca ¿en dónde mi master? acá bien ahí exactamente entonces fíjate acá 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 el precio donde marqué mi entrada eso era un rango muy chiquito ¿sí? entonces pero tenía esto y tenía acá a la izquierda más cosas entonces en vez de haber programado así ¿cierto? yo pude haber identificado cuál era mi cómo subió el precio cuál era mi más reciente rango que el precio me tenía que quebrar para poder tomar una venta ¿sí? ponlo en líneas por favor a ver si lo logramos ver no se ve muy bien dale otra vez velas listo estíralo un poquito y adelgázalo un poco para poder ver bien esas velas exactamente entonces tenemos bajada subida bajada que no rompe con cuerpo ahora sube luego baja luego vuelve y sube luego baja luego vuelve y sube ¿sí? ninguna de estas quebra con cuerpo pero si hubiera quebrado con cuerpo en el ejercicio quizás acá hubiera sido tu último bajo que estaría protegiendo esto y al ser quebrado con esta con esta velota tu stop los hubiera ido acá y tu entrada hubiera sido como por acá ¿sí? pero pues no tienes que buscar eso en escenarios tan chiquiticos pero te digo fue alto riesgo es la dinámica que estamos buscando entonces eso es lo que te puede estar pasando que tú tienes tu fractal un ejemplo tienes ya tu rango identificado y programas y resulta que el precio llega y pum te saca y no te das cuenta que en ningún momento te estén validando los rangos que están subiendo el precio ¿sí? eso es como un poco más de detalle para evitar esos stop loss ¿listo? sí, sí, sí señor sí señor claro bueno pa démosle hasta que encontremos la compra quiero hacerla bien listo y sigue respetando la 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 mira sigue cayendo sigue cayendo ahora fíjate donde tuvieras tenido por ejemplo esta continuación tienes este nuevo fractal y quieres entrar acá o acá o donde sea si hubieras quería entrar acá por programación te saca porque sigue derecho entonces ¿en qué momento? porque ahora tienes este nuevo fractal marcale el rango en el sandbox tú quieres continuar y quieres vender en precios bueno relativamente caro pero quieres es que el precio no es que todo llegue a esos y entonces según lo que está pasando acá como está subiendo el precio de este impulso retroceso cuál en esta subida cuál era el más reciente rango que tenía que ser quebrado para tu poder tomar una venta que tenía que ser quebrado sí porque cómo está subiendo el precio está subiendo así ¿no? correctivo en qué momento falle si tú dices bueno si me quiebra vuelvo y hago el dibujo tienes el impulso aquí hay un rango en esta zona tienes el impulso está el retroceso entonces tú identificas el último o más reciente low que está protegiendo los bajos anteriores y tú te programas una venta acá y un stop loss acá si el precio quiebra pues es muy probable que te vayas con este flow porque estás esperando la confirmación de la confirmación pues fíjate cómo subió si quieres ponlo en líneas a ver si vemos esas líneas ahí no se ve muy claro pero vemos al menos que piezas de esto esto y como por acá arriba vemos más información entre mechas entrelazadas ¿vale? sí ¿cuál es ese más reciente rango? acércalo tienes que acercarlo si quieres para que veas el detalle porque yo por lo menos soy como un medio ciego pero sí necesito ver el detalle entonces ¿cuál en esa subida era el más reciente? borra borra esta acción del precio borra borra desde acá vamos a mirar borra todo esto con el replay bórralo ahí y vamos a seguir más atrás más atrás más atrás más más ahí entonces tú dices bueno tengo una posible continuación ¿listo? sí esa posible continuación puede ser no sé acá acá donde sea ¿sí? entonces la única forma en la que tú sabes que va a bajar de nuevo es cuando te quiebre la estructura que te venga trayendo el pullback entonces vamos a ir vela por vela siguiente vela listo ¿qué estás notando acá? que el precio cayó así hizo esto si el precio quiebra este rango es probable que ya empiece el pullback ¿listo? siguiente vela ok mira que sí rompe esto puede reaccionar acá pero nos está dejando también este sell to buy o este rango ¿sí? entonces tú dices bueno si el precio va a caer desde aquí ¿cuál es ese rango que tiene que quebrar el precio? ¿para qué? para que tú digas va a caer tendría que ser excelente listo vamos a ver a ver si lo quiebra siguiente vela ok ahora te está dejando un nuevo rango este dinero de acá se está transfiriendo a dónde acá esta mecha acá hay como un entrelazamiento de mechas entonces este es un rango siguiente vela uy aquí me generó otro rango ¿no? ¿sería este? ¿o sería la doy? puede ser la doy también puede ser la doy o puede ser este ¿sí? siguiente vela que baja hasta acá y sube ok wow tienes esta doy que fíjate el precio sale la respeta ahorita está subiendo con más ok tú dices perfecto ha respetado el doy por ejemplo está llegando acá ok todavía vemos que están protegiéndose ¿sí? si yo te tuviera que preguntar ¿dónde tú podrías ubicar una entrada en caso de que el precio te rompa un rango reciente ¿dónde sería ideal vender? ¿dónde tú consideras lo que pasa pues no sé porque como ahí estaríamos o sea si el cayera estaría cayendo en precios baratos o sea estaríamos vendiendo en baratos ¿no? porque yo lo vería por ejemplo precisamente en esta pero ya te das cuenta que de acá te traslado el dinero para acá este rango es el que en teoría debería seguir generando más altos ¿sí? pero entonces sería todo este completo o sea sería todo este completo esta mecha mecha ¿sí? o sea esta es una mecha entrelazada mechota ¿sí? una mechota ok entonces si el precio se quiebra acá fabuloso es porque va a caer pero entonces lo que tú me decías es cierto más cerca si me da una entrada ahí primero el stop sería muy grande segundo el recorrido no es como muy no me llena no me llena mucho la atención porque está muy barato ¿sí o no? sí muy buena apreciación entonces vamos a seguir observando ahora ten presente esto pero también ten presente donde se puede estrellar la subida ¿qué tenemos a la izquierda? yo pensaría que yo pensaría que esto exactamente eso es un rango eso es un buy to sell que puede generar reacción a la baja ¿listo? entonces vamos a darle la siguiente vela uy perfecto ahora esto ¿a dónde se traslada el dinero? a esto exacto o sea que si tú pusieras una venta acá con el stop loss acá o un recorrido acá ¿valdría la pena o no? ahí ya me convencería un poco más exacto muy bien márcalo como una entrada a ver si te daría si te daría algo venta un sell stop exacto muy bien y el SL por encima de este álbum muy bien mira no te da tampoco mucho stop de 1.4 está bien entonces tú dices bueno si el precio me quiebra mi stop loss acá yo creo que puedo asumir el riesgo porque no estoy entrando porque programé acá a la ligera estoy esperando que realmente me quiebre eso si me lo está quebrando es muy posible que siga bajando si o no si entonces vamos a hacerle la siguiente por favor wow se está quebrando si sigamos ok ahora si como que la cosa si se está dando fíjate no solamente rompe esto sino que te va formando como que protegió acá como tú tú me decías exacto o sea que este protege ahora tienes este y tienes esto o sea que ya puedes estar break even y cuál es tu objetivo dónde se puede regresar sabes que hasta acá a este es bueno que estés muy pendiente porque si el video reacciona acá y te quiebra la alza te va a sacar en estos casos sería muy bueno también como ir protegiendo claro claro que sí más bien pronto ajá correcto siguiente wow te salió un excelente de cuánto daba eso este dio más del 1.4 más o menos sí esto ya ya lo entendí un poquito más en este seguimiento sí no es que estemos entrando mal porque uno pensará uy entro acá pero entonces mi stop loss por acá no porque en teoría sabes que si esto te quebró este es tu tu rango que está quebrando o sí como que tu tu previo mínimo sí sí señor inclusive cuando rompe que es esto esa sería como la proyección de entrada o si quieres esperar un nuevo rango sería la siguiente entrada acá y el stop loss acá pon una entrada acá por ejemplo te prensa acá esto y tú ya tienes identificado este load entonces programas el stop stop y el stop loss por acá cuánto sería ese 3 te vas a dar cuenta que esa está mejor mira 1.2 un poquito menos mismo recorrido digamos que vendríamos acá serían 2.17 y acá serían 4 claro y fue más y fue más corto exacto sí entonces cualquiera las dos formas es bueno que lo puedes hacer lo importante es que se identifiques a quién tienen que quebrar y ponerte ahí si te sacan no importa pero estás tomando un trade con criterio y mira que vendimos muy cerca las con la barata después de por lo menos la reacción haz de cuenta que es como hacer como que esto haz de cuenta que es un fractal de 15 y esto que está pasando acá es esto en temporalidad de segundos ¿sí? es verdad sí señor claro entonces pues obviamente por el stop y toda la cuestión pero no ¿sí? siguiente ¿tú en estas entradas cuánto cuánto porcentaje crees que que uno podría de pronto arriesgar? arriesgar tienes que probarlo y que va a agarrarle mucha confianza pero uno puede llegar inclusive a arriesgar el 1% en estos trades para el tema de las pruebas en real yo te recomiendo 0.5 pero si tú le agarras mucha confianza a esto te das cuenta que la mayoría si lo agarras bien vas a tener más asertividad más del 50% de asertividad entonces te puedes lanzar porque si esto fue un 1% y aquí te llevo 1 a 3 imagínate 3% de 1 ahora si la arriesga 0.5 bueno está sacándole el 1.5% pero no está mal o sea los bancos los bancos van por un 3% al mes ¿ah sí? sí wow entonces bueno vamos a adelantarlo hasta la hasta ver las compras exacto listo entonces bueno ¿dónde esperaríamos qué esperaríamos para las compras lo mismo que venimos hablando desde antes ¿qué esperarías tú? bueno lo primero que tú me dijiste es que rompiera de pronto estructura en un minuto que yo lo yo pensaría que es acá en este caso es muy bien perfecto ahí con cuero ok vamos a ver si lo rompe ok perfecto pues digamos acá podemos decir que no rompió ahí rompe la estructura como tal entonces si quieres borrar los dibujos ya de las ventas y eso para enfocarlo en esa acción del precio me gusta mantenerlo muy bien limpio eso es entonces ya el precio te quebró estructura me quebró acá ¿qué es lo más fácil que podemos hacer después de un quiebre? lo mismo ¿cuál es tu nuevo fractal de un minuto? marcalo con nuevo rango con el gun box lo voy a marcar con el gun box sí por favor ok entonces ¿dónde te conviene comprar? comprar en esta zona acá ok vamos a ver si el precio te da eso siguiente 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 aquí está llegando a tu zona sí está llegando a la zonita ok entonces acá uno podría ver esto sí como una posible zona de reacción mechas entrelazadas una posible zona de reacción marcalo por favor ay no sé qué pasa ya acá encuentro mechas entrelazadas que sería como la zona la primera zona que encuentro que estaría protegida entonces siguiendo el ejemplo que te decía si esto es la confirmación ¿sí? ahora ¿qué tenemos que esperar? tenemos que ver cómo está cayendo para identificar el más reciente ¿qué? alto que está protegiendo los altos entonces ahora miremos ya sabes dónde puede reaccionar para compras ahora miremos dónde puede reaccionar para las ventas ¿qué tendría que rompernos el precio? para tú decir me voy con una compra pensaría que acá ok marcalo esto se considera como una zona ¿un rango? una mecha deslazada sí 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 listo ahora vuelve y juega la pregunta del millón dale alt y la letra i por favor alt ahí invertimos el gráfico un momentico porque a veces a mí se me facilita más verlo en ventas pero yo no sabía que se podía hacer eso ahora ahorita lo volvemos ¿no? porque pero entonces te convendría digamos si el precio quiebra acá tú ¿tú te lanzarías con una venta o no? pues ahí ahí técnicamente diría uno que no ¿por qué? porque estamos en una zona muy barata muy bien ok perfecto entonces dale otra vez alt i perfecto entonces sabes que si te da el quiebre acá no te conviene no te convence mucho la compra ¿listo? entonces siguiente vela ok esta que lo da siguiente ok pues ahí ya lo hubiera dado pero entonces lo que hablamos si tú tú hubieras comprado acá con el stop loss acá ¿cuánto stop loss era esto? no era un stop muy grande exacto era imagínate tres pips sabiendo que se te puede regresar desde acá ¿vale la pena? exacto no vale la pena ¿cierto? entonces vamos a esperar el siguiente ok siguiente ¿algo interesante ahí? eh pues la verdad no tal vez que de pronto está acumulando acá en esta parte pero cuando se vea acumulación cuando tú veas acumulación acumulación o rango consolidación ¿puedes darle acá a los dibujitos por favor? no ahí al lado ah no es donde acá ah los dibujitos sí listo cuando tú veas acumulación o rango o sea como un acción del precio la verdad muy sucia vamos a aquí no tienes la calavera me la estaba imaginando vamos a ponerle entonces cuando el símbolo de alerta es peligro como peligro ah sí esta zona es zona de peligro sabes que no puedes jugar con bicep o sal porque te van a volar ¿sí? sí señor listo listo pues en este momento que tal vez llegara acá o o sea que puede que como ya nos hizo vos que pudiera llegar a una zona discount y poder aprovechar la compra muy bien papá siguiente no tenemos afán de meter no mira que ustedes quedado arriba con calma bien así no eso es zona de alerta alguien me quedó quieto siguiente 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 algo interesante pues no todavía ya sigue como en la misma zona parece entonces un poco de momentum con esta más grande o sea hay muy fijo que si si te si te metes corres peligro ajá vamos a esperar lo que quieres que haga vamos a ver siguiente 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 no nada todavía no yo no veo nada todavía está como en el mismo rango me parece exacto si tú te das cuenta que el precio está acá acá franqueando de acá exacto entonces nada que salga de ahí que se acomode si te tienes que ir a tomar un café o salir a hacer alguna otra cosa lo haces por favor ahora fíjate lo que está pasando cómo está llegando el precio a tu posible área pues está llegando con con fuerza ahora quiero que me digas cuál es el más reciente exactamente márcalo aquí está o sea que tú sabes que si el precio te llega acá y te rompe entonces todos los puede ir acá y sabes que ya puedes empezar a considerar las compras compras ¿cierto? sí señor dale siguiente ahí sería mira cómo cae ok ya llegó ahí te tienes que meter en una compra ahí límite cuál es el más reciente rango yo creería que todavía esto no porque esto no se ve muchas mes ni por un lado ni por el otro entonces paciencia yo veo todavía este siguiente siguiente ok ahora acá se generó ok otro te puedes programar una compra by stop y si lo rompe pues genial toca que lo dejes no tan a ras porque a veces pues por el spread te puede activar pero esa es como la dinámica ahí puede ser ah estaba intentándolo y no lo había seleccionado ah ok vale listo vamos a ver si rompe porque eso es lo que necesitaríamos que quebrara para que te diera la compra como por acá verdad nada todavía dónde es el siguiente rango el siguiente rango es acá perfecto vamos ay la corrí vale tranquilo sería este perfecto y ya sabes que aquí ya te invalido esto si por eso lo corrí hacia allá un poquitito puedes marcar ahora esta ahí pues tiene el posible zona de reacción tú sabes que esa caída aquí se nos puede revertir cuál es el más reciente rango muy bien o sea que dónde podría ir una buena entrada acá acá ahí podría programar una entrada verdad sí claro va a utilizar esta misma ya que no se vio sí claro claro lo corres listo o dices bueno van como dos pips ok es un buen es un buen rango esto veamos qué pasa siguiente y estaríamos esperándola más o menos acá si o que se lleve esto todas las líquidas no tan arriba pero sí puede ser acá un poquito más abajo aquí ya la entrada pues ahí puede ser entonces tú estás ahí esperando pacientemente estás en precios baratos todo como que pinta bien pero no estás programando un límite todavía porque no no va a aguantar siguiente uy te activó digamos te activó listo dale siguiente uy esto no pinta muy bien ¿por qué? ajá entonces aquí esto como que me lo está deteniendo ¿cierto? este este ranquito de acá lo está deteniendo exacto pero no importa ya se asume el riesgo porque estaba esperando el quiebre te lo dio listo si te saca te saco no pasa nada y ya esperaríamos una confirmación listo ok listo ¿vale? siguiente a ver si te salva la la campana ahí se está viendo algo si se está viendo ah perdón se está viendo que el precio este está otra vez generando zona de ¿sí? rango exacto pero 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 no estuvo mal el tratar de buscarlo así otra forma de buscarlo digamos que cuando estamos buscando el giro del precio oficialmente puedes esperar que te quiebre una vez y esperar que te haga como el siguiente para que haya un poco más seguido ¿sí? pero yo ya estuve mirando el que tú hiciste y creo que fue como doble pues como por decirlo confirmación de la confirmación porque exacto aquí esto sería como doble pero no está mal o sea la visión estaba bien porque te había quebrado estructura y pues nada el precio te sigue te sigue mostrando intención bajista ahora que tienes tienes un fractal nuevo en un minuto ¿sí? tendré creo que sería este ¿verdad? correcto y si quieres buscar continuaciones necesitas esa misma lógica o sea de pronto pensarlo acá aunque a ver o sea podríamos marcarlo con un gunbox sí por favor marca el más reciente movimiento ahí de un minuto exacto no estaría pequeño no sería de pronto está chiquitico pero si se ve claro sí pero está claro cierto sí ok entonces este ya se fue entonces en este caso yo lo que veo sería como este de acá podría ser correcto exacto este es el que ha roto como tal ha roto ok lo que es el siguiente ¿qué quieres hacer? ¿quieres tratar de continuarla pero el precio que llega a zonas pero si pues si fuera por continuación sí lo esperaría de pronto por este lado pero si fuera a compras me gustaría que rompiera el fractal ok perfecto ahí ya volaría este rango por ejemplo ok ahí ya lo está volando entonces bueno aquí te está mostrando como que uy entonces vas a estar muy atento de la ruptura y vas a estar muy atento de lo que haga acá ¿listo? entonces ¿cuál es tu más reciente rango? este exacto entonces sabes que si el precio te lo quiebra es posible que puedas entrar el único problema es que el stock lo sé que es muy grande entonces muy grande ¿vale la pena? no en realidad no si no vale la pena ni te molestes en tomar esto ok listo siguiente bien mira como respetante esto se supone que tiene que respetar vamos a ver si sí aunque no ha roto pero sí sí no ha roto pero tiene pinta puedes esperar ya es casi medio día y ya ahí tiene toda la cara de de que quiere de que quiere romper de que quiere cambiar sí señor mi entrada fue más apresurada hubiéramos podido esperar esto que retrocediera ¿no? pero yo quería dije no es que me está cayendo me está respetando este rango ahorita tenemos esto puede ser una entrada acá y un stop loss acá porque es muy posible que este este rango sea el que me esté rompiendo esto ¿sí? pues por eso la tomé ahí pero fue más arriesgada ¿no? o sea lo que quiero es que tengas tu regla solo te estoy mostrando cómo lo puedes hacer la diversidad pero en últimas cuando tú repases este video yo quiero que tú me envíes las reglas que ya vas a utilizar no profe voy a esperar siempre que llegue a precio barato no voy a anticipar excelente o sea algo que se te haga a ti sencillo y que no te esté sacando tal entonces dale siguiente ok porque a la final mira entonces ahí me activa mi orden dale siguiente inclusive en este caso es que no no entendí bien en este caso tú la programaste o acá 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 ¿sí? acá acá ah tú la programaste fue arriba y el stop loss por acá ah sí verdad que estábamos esperando que rompiera ok fue muy como apresurada porque en última de ppc corrigió fue ahí y mi stop loss fue acá ahí 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 tuve que parir un buen rato claro sí claro pero me gustó esto me gustó esto acá hay otro rango esto mira mira esto mira esto tu rango no siempre llega acá pero mira cómo cae exacto cómo está cayendo mira esta ruptura acá esta fue la entrada la segunda entrada ¿sabes cuál fue mi análisis? máster cuando vi eso digamos cuando yo lo vi yo dije ah bueno tal vez lo que el máster hizo fue que pues como ya lo habíamos hecho digamos algo así yo estaba viendo este detalle ponlo en líneas a ver si lo muestro no lo muestra mucho pero mira este último movimiento ahora sí ponlo en velas observa este retroceso pequeño ¿cuál es el rango más reciente? pues es que está muy pequeño está muy pequeño pero quiero que observes el detalle quieres eliminar eliminar la orden y ya tenemos la cajera fui de buenas que el precio no cayó más ¿sí? fui de buenas pero la idea es esperar la ruptura entonces ¿cómo cae? ok tú vas siguiendo el precio mira o sea yo veo que cae correctivo y entonces el que rompería sería esta 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 de acá ajá pero o sea sería tal vez este esto mira como cae sube cae y luego ya sube fíjate en esta vela de acá hay que hay que verlo con detalle esto de acá ponlo más más zoom hazle zoom a esto quiero que lo veas cada vez que surge un rango es porque el precio eso de esto ¿sí? rompió algo que se había dicho también una vez sí la ruptura en su mayoría debe ser con cuerpo ¿sí? pero los rangos también se representan como te decía en velas dojis o en mechas entrelazadas mira esta doji que hay acá sería como esta entonces ¿qué pasó acá? el precio cayó se recogió empezó por acá y volvió a caer ¿sí? no es capaz de romper con cuerpo ¿sí? pero me gustó mucho verlo como acá me rompe entonces aquí hubiera sido otra entrada quizás un poco más arriesgada que esta fue la que se fue con el SL acá ¿sí? sí porque este sería como el log en otras palabras el precio me hizo este impulso este retroceso y me quebró aquí es donde entramos con el stop acá ¿sí me entiendes? lo mismo que lo hace solo que como se ve tan chiquito si lo pudiéramos ver en segundos te darías cuenta de lo que pasó acá en segundos 15-30 segundos pero aquí no tienen disponible entonces son esas cosas y como yo veo un rango así esa acción de presión sin bajarme de temporidad unas dojis o las mechas entrelazadas ¿sí? ahí hubo algo entonces esto se supone que tiene que respetarme y no lo hace igual ya me había metido muy anticipado y cuando vi eso dije uy por lo menos al menos ya me voy bien sí ahora sí dale de nuevo al tamaño y el gráfico como es y démosle siguiente bueno yo hubiera puesto entrar acá justo acá el quiebre y el stop sería este quiebre ajá y el stop aquí correcto ok y ya y ahí tienes un excelente trade también claro esa fue la compra ¿listo? y de nuevo ¿esa fue la última? no pero más pero entonces si quieres tomar una continuación ¿cómo la tomarías? te insito primero necesitas identificar el fractal de un minuto nuevo ¿cuál es? a ver pues que yo vea claro podría ser tal vez acá ajá correcto ¿y qué necesitas para tomar? hasta aquí vamos bien ¿y qué necesitas para tomar una compra? que el precio llegue por lo menos a esta zona ok ¿cuál sería una primer área o punto de interés donde el precio te reaccionaría? el más reciente rango ¿líneas? ¿qué son los líneas? ¿líneas? es sí, sí es correcto márcalo y dices bueno ahorita si no pude tomar la primera compra que tomó Raúl voy a tomar la continuación un poco más seguro entonces esperas lo mismo que el precio haga esto esto es lo que quiero que empecemos a ver que caiga y cuando ya vayas detectando los datos los vas programando lo rompen pum stop los acá vamos a ver vamos a ver cómo cae dale siguiente ok ahí siguió subiendo bueno vas acomodando tu fractal muy bien siguiente siguiente sigue subiendo sigue subiendo voy regiones a comprar sí claro ya está dio un bueno cuatro hasta ahí siguiente bueno hay que tienes algo interesante o no pues todavía no le entraría nada más está tan chévere está está muy arriba siguiente siguiente ya tienes un nuevo fractal ahí hay aquí hay algo sí es verdad acá está acá listo aquí empiezan a ver ahí se empiezan a ver los los este sería bueno tal vez marcarlo desde acá ya sí o se puede dejar desde ahí puedes dejar desde sí también puedes dejar desde ahí sí no importa realmente que te equivoques con el fractal porque en última no vas a entrar de una vez sino te vas dando una idea siguiente siguiente ahí voló el anterior ajá y ahí que se venía entonces siguiente siguiente aquí ya empezamos a tener algo feo y es que consolidación otra vez dijimos de la consolidación no te sirve entonces tú hubieras tomado algo ahí no no señor no hay nada claro todavía necesitas al menos que caiga un poquito más exacto siguiente ok sigo rompiendo vamos a ver siguiente 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 ahí ya ahí estaría tal vez bajando como como esperado o sea está creando como angus pero pues yo diría que todavía no para tomar una decisión ok perfecto muy bien que seas paciente ok uy ya nos estamos acercando ya está tocando el 50 bueno y se me creó este que estaría interesante de pronto correcto o sea que si el precio de pronto quiebra ese podría seguir podría ser una buena compra porque no estamos olvidando que esto es nuestro más reciente impulso está haciendo un pullback un pullback o sea que yo podría programarlo acá podría sí podría hacer hasta ahí tenemos 2.2 bits uy ahí va bien esta fue mi siguiente ah sí bien la la interpreté bien sí súper ah mira que si se dio muy bien hasta ahí wow excelente bueno quiero pararlo aquí quedarme un descansito 20 minutos antes de empezar la otra sesión con otro alumno pero quiero saber si me entendiste si eso te despejó las dudas que tenías uy sí máster la verdad sí 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 de verdad fue impresionante no no esperaba en realidad como o sea que fuera esto que me he sorprendido con el ¿cómo se llama? stop bye self-stop y bye-stop self-stop y bye-stop fue o sea es en realidad otra forma de entrar de hecho cuando tú entraste al anterior yo pensé que habías hecho ese otro análisis y mira que no 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 excelente máster no sí me sí me despeja mucho las dudas y tengo que volver a ver el video y practicarlo mucho practicarlo mucho en realidad super bien esta sesión la voy a creo que la voy a compartir o para que también la puedan ver antes del bootcamp porque creo que aquí hicimos muy a detalle el paso a paso con eso entonces a ver si la edito y la comparto ¿listo? perfecto máster excelente sí señor bueno mi hermano entonces nada te voy a dejar por ahora cualquier duda en que tú me comentas por favor mira de nuevo la grabación y saca las reglas de tus entradas quiero que tú mismo las armes y me digas mira ahora voy a buscar esto 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 y mañana perfecto no metas trades en tu cuenta si estás ¿tú estás metiendo un trade en cuenta demo en real? ok mañana no quiero que metas todavía un trade con eso sino que practiques y me muestras cómo te va ¿sí? listo mi máster voy a practicar harto entonces bueno perfecto y voy a dejar claritas mis reglas de una pero de verdad que esto me aclara muchísimo estaba súper perdido vale perfecto entonces eso espero que les ayude a todos y cualquier cosa pues estamos en contacto ¿vale? ¿vale? ¿vale?